¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos la mega nave de Among Us, exclusiva de Walmart. Este programa no fue patrocinado por Walmart. Aunque nos gustaría. Amigos, ¿recuerdan aquella vez que raseñamos la navecita de Among Us? Bueno, ahora hay una más grandota. Siempre hay un pez más grande, como dice Chingonguan. Es Qui-Gon Jinros, no Chingonguan. ¡Ja ja, perro! Pero sí, siempre hay un pez más grande y por eso vamos a raseñar ahora esta versión. Para comenzar, pues, tenemos una caja enorme en un empaque semiabierto donde puedes sentir la nave pero no las figuras. El nombre de este juguete es Among Us, The Airship. Dice que incluye dos minifiguras especiales aquí ilustradas. Y aquí tenemos el sello de que es exclusivo de Walmart. Por arriba tenemos aquí la marca que es Toikido, tenemos que dice Among Us y ahí está asomado el tripulante amarillo. A los lados, pues, tenemos dibujitos de los diferentes tripulantes, algunos de ellos ya los hemos visto aquí en el canal. Y del otro lado es similar, solamente que aquí abajo tenemos la nave que es precisamente el juguete que estaremos viendo. En la parte de atrás tenemos una ilustración del contenido y además otra vez las minifiguras especiales. Dice que la parte superior se desprende y que es compatible con todas las minifiguras. Esta vez las marcas de colaboración son Inner Sloth, Toikido y Just Toys International. A pesar de ser enorme, se ve que es un set bastante sencillo. Así que bueno, amigos, no perdamos ya más tiempo y vamos a sacar aquí la aeronave de su caja. Y bueno, tenemos aquí estas ligas. Bueno, no son ligas, son como unos alambritos de metal. Supongo que hay que cortar aquí. Bueno, no quiero rayar la nave. A ver, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vamos a cortar aquí. Y bueno, sí salió. Y ahora, y ahora rayos, hay otra. Ajá, listo, vamos a sacarla ahora, sí. Rayos. Bien, amigos, pues una vez más me tuve que pelear con la caja. Pero ganamos, afortunadamente. Y aquí está el contenido fuera del empaque. Una nave sota y dos tripulantes especiales. Comencemos viendo la nave, ya que esto es lo principal que quieren vender, ¿no? Se supone. Yo tengo mis dudas. La nave pues es muy parecida a la que ya vimos anteriormente. Pero además del tamaño, sí hay una que otra diferencia. Algunas cosas las mejoraron, pero otras sí de plano las hicieron mucho peor. Así que vamos a comentar eso. Comenzando por enfrente, pues tenemos aquí las diferentes hileras de las ventanas, como debe ser. A los lados tenemos igual más stickers de ventanas. Y es como ven el mismo patrón que la nave anterior. Con la diferencia de que ahora agregaron esta sticker. Una del tripulante morado con sombrero que dice Topat. Haciendo referencia al clan de los Topat. Que son un grupo de ladrones internacionales originalmente de Henry Stickmin. Del otro lado tenemos exactamente el mismo patrón de stickers y los mismos detalles. Y aquí tenemos otra vez la mini nave para hacer la comparación. Lo más notable es la sticker de Topat que esta no tiene. Además en la chiquita las ventanas son grises. Mientras que en la nueva las ventanas son azules. En esta toda la decoración es impresa. Mientras que en esta todas las ventanas son stickers. Lo cual considero que es una desventaja a la larga. Ya que los stickers se dañan más fácilmente con el tiempo. A los lados tenemos aquí también las turbinas que son dos grandes al frente y dos pequeñas por atrás. Pero estas de la nueva nave están todas tiesas. Recordemos que en la mini nave cada una podía girar en 360 grados. Así que creo que esta es otra desventaja para la grande. A la grande le puse cuca. Aunque se hubieran puesto que los ventiladores estos giraran o algo así. Pero no hombre está todo tieso. La base de la grande es completamente plana. Así de golpe. Mientras que la mini tiene una forma más natural. Así como curveadita. En ese aspecto creo que también es mejor la mini. De hecho en casi todos los aspectos. Ahora bien. La acción de juego se trata de que podemos separar aquí las dos mitades de la nave. Justo. Así. Está medio duro. Pero de algún lado tenemos que sacar aquí la parte de arriba. Ándele. Así mero. Y en la parte superior pues realmente no hay mucho que ver. Nada más está hueco. Y ya. En la parte inferior tenemos al menos un sticker como base. Con los pasillos, la alcantarilla, la sala de reuniones. No es mucho. Pero sí es mucho mejor que nada. Recordemos que en la mini pues solamente tenemos un sticker aquí en el techo que decía mangos. Y abajo, bueno, tenemos aquí el guardazapatos. Y en la base no teníamos nada. Entonces, bueno, creo que esto está un poco más triste por adentro. ¡Epa! Yo también quería colchoncito. No, pues para ustedes no hay. Y se me aguantan. ¡Ay! Yo no me aguanto. La verdad es que no hay mucho que hacer adentro. A decir verdad, no hay nada que hacer adentro. Lo cual puede hacerte pensar que es aburrida. Y lo es. En cierto punto, bueno, se está bien aburrido. Pero solo desde la perspectiva de juego. Pues por otro lado, creo que es muy útil. Ya que tiene muchísimo espacio. Y bueno, esto te sirve para guardar aquí a todos tus tripulantes que tengas. Bootleg, oficiales, no oficiales, de voilà. De lo que sea. Tenemos aquí un chorro de tripulantes. Seguimos poniendo aquí. Y bueno, la verdad le caben mucho más. Pero podemos cerrar. Y esto te sirve como un buen lugar para almacenar a toda tu colección de Among Us. Ahí está. Hay espacio para muchísimos tripulantes en esta nave. Pero cuidado porque algunos de ellos pueden ser impostores. Y hablando de... Pues vamos a ver a los tripulantes especiales que nos mandaron. El primero que tenemos es uno de los mejores tripulantes que he visto en toda mi vida. El tripu cyborg con bigotes. Para quienes son un poco más conocedores del juego, sabrán que esta es la skin de Right Hand Man. El hombre mano derecha. Quien es uno de los miembros de la organización Toppat. Y en forma de juguete, de verdad que luce impresionante. Como ven es un cyborg mitad robot y mitad tripulante morado. Por eso vemos aquí claramente la separación de colores. Está utilizando este sombrero negro de bandido. Tiene las manos en forma de pistolas. Y un enorme y peludo bigote naranja. No hay duda de que este tipo es un impostor. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo que sí es que me recuerda mucho a San Bigotes de los Looney Tunes. Mira nomás, acusando sin pruebas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Puede que sea un ratero. Puede que sea un criminal internacional. Pero yo jamás, jamás seré un impostor. Eso sí que no, mi don Capote. Yo sé perfectamente quién soy. Y no necesito impostorear a nadie. ¿Usted ha matado a alguien? Pues, legalmente. No puedo responder eso en público. Mejor vamos a ver al siguiente tripulante. Y de este tampoco tengo dudas de que sea impostor. O impostora. O impostore. Porque en estos tiempos ya no se sabe. ¿Qué intentas decir con eso? No, nada. Que te queda chida la moja. Gracias. Usa un bote de gel cada mañana. Mi pelo ya está más tieso que mis víctimas. Digo... Este tipo me da miedo. Y debería, digo, estar vestido como un criminal. Un criminal. Cri-criminal. Es porque soy un criminal, genio. Me conocen como... El estrangulador. Ah, por eso las manos en forma de estrangulación. Tiene aquí su uniforme naranja. Y vemos que es el prisionero número 2-1-1-2. Ese no es mi número de prisionero. Es el número de víctimas que he estrangulado con mis propias manos rosas. Voy. Mi código de prisionero está en la mochila. Soy el WC... WC-25-2-2-2-1-1-9. ¿Tienes alguna otra pregunta, amarillo? No, no. Ya era todo. Muchas gracias. La verdad es que estos sí son tripulantes muy especiales. Con diseños mucho mejores a los que habíamos visto antes. Creo que el zambigote se ha convertido en mi tripulante favorito hasta el momento. ¡Oh, impostor! Es cierto, oh, impostor. ¿Qué estás insinuando, pequeña sabandija rockera? Solo estás celoso porque no te eligió a ti. Pero era de esperarse. Después de todo, no eres más que un criminal asesino. Cri-criminal. La única diferencia entre tú y yo es que yo sí estoy pagando la condena por mis actos. Si estoy libre es porque no tengo nada de lo que se me acuse. Si estás libre es porque te deshiciste de todos tus testigos. No tienes pruebas. Tampoco dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No le creas nada a este tolo loche de pelos parados. No confíes en él. Sus bigotes están llenos de mentiras. Amigos, los dos parecen sospechosos de primera clase. Mira, hijo, yo soy un mercenario decente. Y si no me crees a mí, pregúntale a mis papás. ¿A tus papás? Ay, sí, mi jovencito mano derecha es un primor. No hay hombre más honrado en el planeta que él. Ni siquiera el mismísimo honrado Juan. El honrado Juan es un estafador de segunda. ¿A ti qué te importa, metiche? Cariño, déjalo. Y tú eres un hombre con peluca de mujer. ¡Auxilio, estás asumiendo mi género! Víveme sin miedo ahora. ¿Con qué te gusta ser cancelado, eh? ¡Auxilio, auxilio, me oprime! No tengo tiempo para tonterías. Así que sí me disculpan, caballeros. Mamá, tengo unos asuntillos que atender. Gente muy importante me espera. Hasta nunca, tololoches. Ahí te ves, punk. Hasta la vista, señor capote. Vámonos, Jaime, que aquí ya empezó a ler a chorizo. ¿Qué rayos fue eso? Acabas de dejar ir al impostor más peligroso de nuestro tiempo. Podrán obtener los poderes del paciente cero. Pero es un hábil manipulador y puede comprar a quien sea. ¡A quien sea! Para así manejar el mundo a su voluntad. Cielos, qué intenso. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Vamos mejor por un bocadillo y pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos, yo me quedo aquí. Saludos a mi amiga Marisol Sosa de Venezuela. Saludos a las aventuras de Vale. Saludos a Gordon del Gran Tren de Argentina. Feliz Plea de Perú. The Sonic 1991 de México. José Daniel González de Guatemala. Y a mi amigo Carlos Santiago de México. Saludos a Monamifuay de Onfela 2020 de Tijuana. Saludos a Joby y a Gigi. Saludos a mis amigas Valentina y Erika de Querétaro. A Santino Torres. Y finalmente, saludos a mi amigo Luis Barriga de Chile. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión sobre esta mega versión de la nave. Yo soy Tito Capatito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Llega tarde la cita. No tengo que ser puntual con gentusa como usted. Mmm, diría que lo creía más decente. Pero después de tantos años trabajando con usted. Todos sabemos qué clase de persona es. Señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!